Y sigue la historia Ahora, la abeja miope ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Llegó la abejita! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Esta es la abeja miope, 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 miope ¡Novia del chancudo loco, 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 loco! Esta es la abeja miope, 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 miope ¡Novia del chancudo loco, 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 loco! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Esta es la abeja, miope, 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 novia del zancudo, loco, 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 loco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.